Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Leinda Casarrubias. El día de hoy nos fuimos a la tienda del arroz y les voy a estar mostrando el haul de compras. Todas esas cositas económicas que encontramos en Ross. Así que no se lo pierdan porque había cosas muy, muy bonitas. No compré demasiada ropa, solo compré como algunas cositas para comprar a la casa. Y bueno, no se lo pierdan porque les va a encantar estas cositas que trajimos para decorar nuestro nuevo hogar. Así que, digan bien. Lo primero que compré fue este cover. Es para cubrir lo que es el barbecue. Este de su precio que es de $27.99. Me costó solo $4.99. Está muy, muy bueno. Es grande. Y ahí está. También lo que compré fue este juego de 20 piezas. Está muy, muy bonita. Me costó solo $14.99. 20 piezas esta vajilla. Voy a sacar la vieja y voy a meter esta nueva. Ahora voy a sacar esta bolsa primero. Miren, como sabemos, lo de Easter estaba súper, súper económico. Este estaba en $99. Está súper bonito. Me gusta aquí que es de mármol. Está súper, súper pesado. Pero está bien, bien, bien hermoso, hermoso por donde lo veas. Así que para mi próximo año ya tengo mi decoración. Voy a ponerlo aquí. Y bueno, otra cosa que también saqué, compré ahí, fueron esas canastas. Están súper bonitas, ya sean para decorar aquí. Mesa las dos. Esta, la más chica, me costó $0.99. Y esta me costó $1.49. Pero están súper, súper bonitas. Y ahora estaremos colocando a ver dónde vamos a decorar con esto. Otra cosa que sí me traje de Easter fue este conejito para que hiciera conjunto. También me costó $0.99. Me gusta esta parte que es tan pesado. Pero todo de maderita, sí. Pero bien, bien bonito que está esto. Y este es su precio regular. Este es de $8.99. Y de esta, su precio regular es de $21.99. Ok, ¿qué más tiene en la bolsa? Viene este juego, miren. Están bien bonitos estos platos. Súper bello el color. Estos estaban en $2.49. De $9.99 a $2.49. Súper, súper bonitos. Y yo me compré estos Tenison New Balance. Están de $40 dólares. Estaban en $10.99. Súper bonitos. Fue lo único que pude encontrar para mí de mi talla. Y esto fue todo lo que traigo en esta bolsa. Ahorita viene la otra bolsa. Otra cosa que también había, alcancé nada más ya este conejito. Está súper, súper bonito. Este se lo voy a mostrar más cerca. Este me costó solo $0.99. Este se lo voy a poner en pantalla. Está súper, súper bonito. Color blanco con azulito. Para el próximo año ya tengo mi decoración de lista. Y también encontré este juego de luces. Ahorita que estamos adaptando lo que es nuestro patio. En $6.99. Súper bien. Y también lo que compré aquí fue este vestidito. Este juego de vestido. Estaban en $3.99. Son para Halloween. Este vestido. Este vestido también. Miren, este estaba en $1.99. Este vestidito es súper, súper bonito. Y este que me lo compré para mí. A ver si se los alcanza a modelar. Y si no después en mi Instagram lo voy a estar dejando. Ay, se apagó la cámara. Pero les estaba diciendo de este vestido que yo en mi Instagram les voy a estar dejando fotos cuando lo esté usando. Y también me traje este shortcito. Estos shortcitos estaban en tres. Me traje esta Michael Forks también. Muy, muy bonita. Compré unas palomitas. Estas no van a tardar muchísimo tiempo aquí. Estos estaban en $1.49. Las palomitas. Y esto, como ya viene el verano. Me traje estos. Están en $1.45. Hay muchas cosas también para el verano. Y mi olla para los tamales. La encontré ahí por $10 dólares. $10.55. O $10.99. Me traje mi olla. Y esto es lo que venía en esa bolsa. Ok. Y en esta otra bolsa déjime enfocarle bien. Esta es otra bolsa que hay yo. No sabía ni cómo venir. Compré esto, pero eso es para irnos ahora que nos vamos en el verano. Ahorita estaban en $2.50. Casi cuestan $10 dólares. Estos son para mi esposo. Me compré esta tablita. Está súper cute. Súper bonita. Están en $1.49. Están ahorita estas tablitas. Bien, bien bonitas. Y también me traje este juego, miren. Para la hora del patio. Porque me ando gustando mucho este estilo. Como para el house. Estaban como, no sé, le quiero dar como un estilo elegante. Pero para el house. Estaban en $1.99. Súper, súper bonitas. A ver cómo decoramos el comedor. Bueno, también me traje. Este estaba en $1. No, perdón. Este estaba en $0.99. Estábamos $0.99. Esto no sirve a nosotros cuando nos vamos. Este les digo que nosotros lo ocupamos cuando vamos de campamento. Nos ayuda muy bien. Y también aquí lo podemos utilizar aquí en la casa. Y esta otra tabla, la más grande. Miren, el tamaño de este y el tamaño de esta. Estaba en $1.99. Estaban muy, muy, muy bonitas. También me traje estos juegos para jugar aquí con los niños afuera. Estaban en $1.99. Y esta máquina para cortar cabello. Porque aquí todo estaba cerrado. Así que el cabello lo traen como loco. Como loco, esta la compré a su precio regular. Estaba en $1.17. $1.16.99. Y me traje. Compré también estos popotes. Que son popotes rehusables. Los podemos lavar. Los limpiamos. Estos están en $1.99. Y para la muñequita con la carolina. Me compré este que es un chaleco. Para, obviamente, para cuando vamos a la plaza. Cuando vamos a los lagos. Aquí por aquí la ya no. Sí tengo. Pero está un re poco retirado. Y está en $1.99. Y esto es lo que venía en esta vuelta. Así que vamos por la siguiente bolsa. Y bueno, aquí les voy a mostrar estas otras trajes. Estas maceteritas. Estas estaban en $2.99. Estas súper, súper bonitas. A ver. Esta me gustó mucho el color. Y esta también estaba en $3.99. Para decorar, para poner una planta. Y en estas bolsas estaban las velitas. Miren. Creo que nadie se estaba dando cuenta de estas velitas. Porque yo me laché por de accidente y las mire. Huelen bien rico. Y estaban en $0.99. De $8.99. Estas son de las del día de las madres. Pero están bien bonitas. Esto si quiero nada más lo pinto. Pinto los frascos. Si no quiero que se vea este logotipo. Pero miren estas. Huelen tan ricas. Pero tan ricas. Como les digo, huelen bien ricas. Son del día de las madres. Pero, ay, esta huele como a tarco. Tiene unas daisies. Pero están bien, bien bonitas. ¿Cuánto costaban? Ay. Esta se lo voy a estar quitando. Me traje como... Ok, de estas velas compré siete. Aquí está otra. Y huele delicioso, delicioso. Esta también está bien bonita. Como para mi cuarto. Esta huele rico. Todas huelen bien, bien rico. Esta a su precio regular de estas son de $7.99. En $0.99. Me compré siete velitas. Así que tengo velitas para un buen rato. Y bueno, al parecer esto ya es lo último. Me traje este set de cojines. Que pronto lo van a estar viendo en otros próximos videos. Estaban en $12.99 en conjunto por los dos. Lo voy a estar colocando en unos sillones que me está haciendo mi esposo. Los van a estar viendo pronto por aquí. Y también me traje esta hermosa decoración por $0.99. Esto lo puedes colocar en tu puerta. Lo puedes decorar ahí afuera en el jardín. A ver dónde termina. Pero este está hermoso, hermoso, hermoso. Su precio regular era de $21.99. Y bueno, por último lo que viene en esta huequita son estos platos. Súper, súper bonito. Ahora para el verano, para cenar allá, para comer afuera en el patio. Estaban bien bonitos. Estaban en $3.99. Su precio original de $16.99. Súper, súper bonito. Son como un plástico finito. Y al final me traje estas paletas de maquillaje de la marca de The Bond. Que estaban en $0.99. Estas están en $1.99. Pronto las vamos a estar probando, si Dios quiere, en el canal. $1.99 y $1.99 cada una. Y bueno, amigas, espero que te haya gustado este video. Y que te hayas dado cuenta que espero que no haber comprado tantas cosas innecesarias para nuestra grabación. Además, porque vemos que todo está en descuento. Nos vamos corriendo sobre la tienda. Pero bueno, si te gusta este tipo de videos, no te olvides de regalarme esos deditos arriba. Dejarme tu comentario en la parte de abajo. Y no te pierdas de los siguientes videos, porque estaremos decorando ahora sí ya nuestro canal. Nos vemos prontito con más. Y mejores cosas son aquí, Elena, que está rubia. Se dice, bye. Bye. Chau. 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 Chau.